Aunque de tu pueblo al mío hay un paso Aunque de tu pueblo al mío hay un paso Yo no me acerco amor mío ni borracho ni borracho Pues me han dicho que tu padre anda de copetar más No vaya a ser que ese viejo me agarre el empaliza Y después yo tenga que saltar y después yo tenga que sufrir Y después yo tenga que llorar y después tú tenga que saltar Y después tú tenga que sufrir y después tú tenga que llorar Aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia Aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia Yo solo tengo amor mío, tu fragancia, tu fragancia Pues me han dicho que tu padre anda de copetar más No vaya a ser que ese viejo me agarre el empaliza Y después yo tenga que saltar y después yo tenga que sufrir Y después yo tenga que llorar Y después yo tenga que llorar Y después tú tenga que sufrir y después tú tenga que llorar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia Aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia Yo solo tengo amor mío, tu fragancia, tu fragancia Pues me han dicho que tu padre anda de copetar más No vaya a ser que ese viejo me agarre en la empaliza Y después yo tenga que sufrir, y después yo tenga que saltar Y después yo tenga que llorar, y después tú tengas que sufrir Y después tú tengas que saltar, y después tú tengas que llorar La 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 la, la 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 Gracias.